Hola familia, como ustedes bien saben, yo he estado publicando información de los últimos reportes en cuanto a los retrasos de pago hipotecario en el lado residencial que está en un récord histórico bajo. Sin embargo, acabamos de ver este nuevo reporte en cuanto al primer trimestre del 2023 que acaba de sonar la alarma no sólo en bienes raíces comerciales que pueden ser, sin duda alguna, la próxima crisis que es enfrente de los Estados Unidos, sino en bienes raíces multifamiliarias. Voy a hablarte de eso, voy a hablarte de lo que sucedió con las aplicaciones hipotecarias la semana pasada que las tasas hipotecarias llegaron a 7.14% y además vamos a hablar del mercado inmobiliario sobrevalorado en la mayoría del país, para no decir casi el 100% del país. Vamos a ver además qué significa todo esto, por supuesto, yo trato de simplificarte toda la información que hay afuera para que tú tengas una opinión lo más simple posible, pero al final saque usted sus propias conclusiones. Como decía, siempre se me olvida un locutor cubano. Lo único que te pido es que por favor, si te gusta este tipo de contenido, me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que cree que le pueda servir si te interesa estar actualizado en la economía y en el mercado inmobiliario. Y recuerda, si necesitas crédito comercial, capital a 0% de interés para tu negocio o comprar una propiedad que genere ingresos, puedes agendar una consulta, nos encantaría asistirte. Bueno, en el lado residencial, o sea, mamá y papá con su casita, con su apartamentico, con su townhome, los retrasos de pago hipotecario están cada vez más bajo y más bajo y más bajo, lo que significa que mamá y papá están en uno de los mejores momentos en cuanto a estar al día en su pago hipotecario. Sin embargo, el mundo de los bienes raíces comerciales y multifamiliares están sufriendo fuertemente algo que en el mundo multifamiliar hemos estado viendo como los permisos de construcción han ido cayendo. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar acerca de las aplicaciones hipotecarias. Recuerda que las aplicaciones hipotecarias es una de las cosas más importantes que podemos ver cada semana. Y la semana pasada, las tasas hipotecarias aumentaron a la tasa más alta que hemos tenido en todo el 2023, 7.14%. Ojo, en el día de ayer, dado que hubo avances con el límite, el acuerdo del límite de la deuda de los Estados Unidos, la tasa hipotecaria cayó de 7.14%. El viernes pasado al día de ayer cayó a 6.85%. O sea, una caída fuerte de 0.4%. Sin embargo, como la semana pasada tuvieron las tasas tan altas que sucedió con las aplicaciones hipotecarias, cayeron 3.7% en general. Vamos a dividirlo en dos factores. Refinanciación cayó 7% y 45% comparado con un año atrás. La compra cayó 3% semana tras semana y cayó 31% comparado con un año atrás. Sin embargo, uno de los mayores problemas que vamos a ir presentando a medida que las tasas hipotecarias continúen estando altas, las aplicaciones hipotecarias con tasa ajustable, ARM, aumentó a 6.8%. Lo que significa que la semana pasada de cada 100 aplicaciones que se realizaron, 6.8 aplicaciones se hicieron con tasas hipotecas de tasa variable. Por favor, no cometas este error. Este fue el detonante principal de la crisis inmobiliaria del 2008. No cometas este grave error. A pesar de que es mejor que lo que tuvimos en la crisis del 2008, sigue siendo un problema porque tú y yo no sabemos qué va a suceder en 5 años cuando esa tasa hipotecaria se reinicia. Así que no compres con tasa hipotecaria variable. Bueno, regresando al tema principal del video. Retrasos de pago hipotecario en comercial y en multifamiliar. Sabemos que comercial está en problema porque hay muy baja demanda de edificios de oficina y las tasas hipotecarias de edificios de oficina están reiniciándose en los próximos 24 meses a una de las tasas más altas que ha habido en décadas. Pero lo que no había escuchado hasta este momento es que el primer trimestre del 2023 hubo un aumento de los retrasos de pago hipotecario en multifamiliar. O sea, los edificios de apartamento tuvieron un aumento en retraso de su pago hipotecario a los diferentes bancos que tienen que hacerle los pavos. Y para que tengas una idea, hay cinco clasificaciones específicas para los cuales se mide estos retrasos hipotecarios. Número uno, los bancos comerciales. Los retrasos reportados por bancos comerciales aumentaron. Número dos, los CMBS, Commercial Mortgage Backed Security. Uno de los mayores aspectos y escándalos de la burbuja hipotecaria del 2008. Hubo aumento en los retrasos a los CMBS. Aumento de retraso según las compañías de seguro. Aumento de retraso según Fannie Mae y aumento de retraso según Freddie Mac. Moraleja del asunto. Los cinco indicadores principales de pago hipotecario en bienes raíces comerciales y bienes raíces multifamiliares tuvieron un aumento de retraso de pago hipotecario en el primer trimestre del 2023. Y lo importante es que estos cinco factores forman parte de alrededor del 80% de la deuda de los bienes raíces comerciales y los bienes raíces multifamiliares. Por lo tanto, la mayoría de las deudas de bienes raíces comerciales y multifamiliares en el primer trimestre tuvieron un aumento de retraso en su pago. Además de esto, sabemos que ya varias compañías, varios fondos de inversión han estado declarando bancarrota, han estado declarando foreclosure, etcétera, etcétera, porque hay muy, muy baja demanda por edificios de oficina y los pagos se están reiniciando hacia arriba. Más o menos lo mismo que sucedió en la crisis inmobiliaria del 2008, pero no en el lado residencial, sino en el comercial. Está sucediendo ahora con tasas más altas. La pregunta es, ¿eso entendemos que esté sucediendo en el lado comercial? Cae retraso en el pago hipotecario en el lado comercial porque hay baja demanda y las tasas más altas. Pero en el lado multifamiliar yo no me lo esperaba. Y miren, acaba de suceder. Tú estás viendo menos demanda de apartamentos, de renta de apartamentos en tu área. Bien, ¿por qué razón si los edificios de apartamentos cada vez tienen las rentas más altas y más altas y la demanda continúa estando alta? Están habiendo retrasos en los pagos hipotecarios de edificios de apartamentos en multifamiliares. Eso es un tema interesante porque vienen dos cosas importantes ahora. Tenemos un récord histórico de edificios multifamiliares bajo construcción. Y además de eso, número dos, ya están cayendo los inicios de construcción en propiedades multifamiliares. Por lo tanto, si hoy todavía la demanda es alta, cuando hay menos multifamiliares de lo que vamos a tener en los próximos tres años, porque tenemos un récord histórico bajo construcción, ¿qué va a suceder cuando más apartamentos estén en el mercado y cuando no tengamos que pelear los inquilinos, no tengan que pelear por un apartamento y ofrecer cuatro meses de depósito a poder ganarse el apartamento y tener un crédito de 800 puntos? Esto va a estar feo, pero bueno, si tú estás preparado, quizás podemos unirnos tú y yo y varios del grupo y llegar a crear la posibilidad de comprar edificios de apartamentos juntos. Para eso voy a estar dando comentarios en el futuro. Todavía no te pongas inquieto. Ahora, vamos a hablar acerca del mercado inmobiliario sobrevalorado. Para los que se acuerdan, durante todo el 2022, cada vez había más y más y más y más compañías diciendo que el mercado estaba sobrevalorado, que sin duda alguna puede ser real. Estaba sobrevalorado, que los fundamentos no justifican los precios, que los precios tienen que caer, etcétera, etcétera. Una de las compañías, hablando de eso, es una compañía que yo respeto mucho, aunque no compartía su opinión, que lo dije muchas veces. Moody's Analytics decía que el precio de las casas estaba 26.89%, 26, casi 27% sobrevalorado. O sea, que en el mercado nacional, la mayoría del mercado, la mayoría de las ciudades, tenían una sobrevaloración de 27% el precio de las propiedades contra los fundamentos de la demanda y, por lo tanto, incluso llegaron a decir que los precios de las propiedades en los peores lugares, cuando tuviéramos una recesión económica, iban a caer 30%, si mal no recuerdo. Yo lo compartí con ustedes, 30%. Ahora imagínate, no ha sucedido eso y no parece que tengamos recesión económica con los números que se declararon el día de ayer. Sin embargo, Moody's Analytics acaba de hacer una rectificación y dice que 2023 ha mejorado la situación. Yo no sé si tú has visto que haya mejorado la situación. En el 2023 dicen que hay una sobrevaloración de 16.85% en los valores de las propiedades comparando con los fundamentos de cada área y que de 404 mercados que Moody's Analytics evalúa los precios de las propiedades, de las casas en las cuales tú y yo invertimos, 387 de estos mercados están sobrevalorados y que, por lo tanto, vamos a ver una caída de los precios. Ahora voy a dividirlo en tres preguntas, porque eso es lo que dice Moody's Analytics y yo voy a darte mi opinión al respecto. Pero antes de darte mi opinión, te voy a hacer tres preguntas. Número uno, Moody's Analytics está hablando de precio medio nacional. ¿Concuertas con Moody's Analytics que el precio medio nacional puede caer en el 2023? Yo no creo, porque ahora vamos a empezar a ver la inflación de vivienda caer y hacer caer la inflación en general y por lo tanto la Reserva Federal va a calmarse. Pero puede suceder, puede ser que el precio medio nacional puede que caiga. Número dos, pregunta número dos para ti. El precio de vivienda económica, las cuales tú y yo compramos, ¿crees que se caiga? Yo ese sí te digo rotundamente que no creo que caiga. ¿Por qué? Porque hay muy pocas propiedades económicas y hay muy alta demanda, sobre todo por el primer comprador y además el inversor, que esa es la propiedad que compra. Y número tres, que es lo más importante para ti y para mí, tu caja de compra, tu caja de compra. ¿Crees que el precio de propiedad en tu caja de compra, con las palabras clave que tú y yo buscamos en propiedades que generen ingresos, que ese precio de propiedad caiga? Personalmente creo que no. Cada vez es más difícil encontrar propiedades que generen ingresos en nuestras cajas de compra con las propiedades específicas que ayudan a encontrar esas propiedades y por lo tanto yo no veo que esa propiedad con tan alta demanda y tan poca cantidad, los precios caigan. Pero déjame saber tu opinión. Y por favor, no escuches a Joaquín, no escuches a tu primo, concéntrate en tu caja de compra y compra una propiedad que genere ingresos. Para eso, si necesitas asistencia en cualquier parte del país, nos encantaría ayudarte, puedes agendar una consulta. Al igual si necesitas crédito comercial, capital para tu negocio a 0% de interés, puedes agendar una consulta. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Cayeron las aplicaciones hipotecarias porque tuvimos la tasa hipotecaria más alta del 2023, la semana pasada 7.14. Retrasos en los pagos hipotecarios multifamiliares y comerciales y 16.85% sobrevalorado el mercado nacional. ¿Crees que los precios de las propiedades caigan 16.85%? Yo personalmente, lamentablemente para mamá y papá que quieren comprar su primera casa, no lo veo cayendo, por eso es que les recomiendo todo el tiempo, no compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos. Se la quiere familia. Bye, bye.